Buenos días a todos y a todas, la verdad es que es un día para mí emocionante el poder por fin habernos encontrado, porque el proyecto Simul es un proyecto intergeneracional y hemos intentado hacer todo lo posible para que esa conexión que se tenía que dar y que además me alegro mucho que ustedes lo demandaron desde muy pronto y en marzo, es el único instituto que ya empezó a tener contacto con los mayores, porque este año ha sido un poquito complicado. Pero la verdad es que la palabra que me sale en este acto que vamos a tener de cierre de proyecto es agradecimiento por toda la paciencia que hemos tenido también que poner en el tablero y todas las ganas y todo el entusiasmo para que pudiese llegar este día con el proyecto que sí han podido configurar después de aquella primera fase que eran actividades que ustedes decían y para qué sirven y esto qué sentido tiene, ¿se acuerdan? Todo aquello donde se trabajaban estereotipos y todo ello, pues todo eso era una parte del equipo aquí con Carla, que ya antes pues la conocieron todos, donde había más personas que se estaban diseñando todas esas fases. Primera, segunda que fue ya diseñar el proyecto con el grupo de mayores y tener el día de hoy que es ponerlo en práctica. Ya lo han practicado en la última sesión que tuvimos, pero hoy es el día de vernos las caras y poder aprovechar y disfrutar, que es para eso. Y ustedes, ¿qué es lo que querían? El proyecto Conversando con Amigas, pues charlar, compartir los juegos, cómo se divertían, cómo era su juventud, cómo era su adolescencia, pues eso es lo que va a tener lugar hoy. Para empezar, pues nos vamos a presentar todos con una palabra de lo que ha sido la experiencia de lo que es el proyecto. Pero bueno, eso lo va a, perdón, lo va a presentar mi compañera Carla. Muchas gracias. Muchas gracias, un aplauso. Bueno. Quiero decir que sentimos mucho que Astela no pudo estar por problemas mayores que no pudo solucionar. Ni Esther. Ni Esther porque está trabajando, como les dije, no pudo estar tampoco. Sí, yo nada, decirles que estoy encantadísima de estar aquí, de poder verles y participar, aunque sea en este último día, en esta última fase del proyecto. Va a ser un absoluto placer acompañarles y ver un poquito pues todo lo que han estado preparando y lo que decía Sole, compartir ese momento de unión y de todo lo que hemos hecho de aquí para atrás. Ahora, pues ponerlo en práctica y que se note y que se vea hoy esa conexión. Ahora lo que vamos a hacer, como estamos ya así puestas y puestos en medio círculo, vamos a ir, bueno, nuestra compañera Laura va a ir pasando el micro para que no lo estemos tocando todas las personas. Y todo el mundo va a decir su nombre, aunque lo tengamos apuntado, lo decimos. Y vamos a resumir en una palabra lo que para nosotros y para nosotras ha supuesto Simul. ¿Vale? En una palabra resumido, piensen lo que para ustedes ha significado Simul y significa Simul, lo resumimos en una palabra. Si quieren empiezo yo y luego continuamos. Yo lo decía antes, mi nombre es Carla y para mí Simul significa unión. Y ahora le paso el micro y Laura ya se encanta. Bueno, pues mi nombre es Soledad y con la palabra que yo lo defino es agradecimiento. Mira, mi nombre es Angeline y yo lo defino como algo amigable y muy grato. Mi nombre es María Carmen y yo lo defino, pues, cordialidad. Mi nombre es Rosa, yo lo defino que me gusta mucho todo esto, la cercanía, conocernos entre uno y otro, porque esto nos hace revivir, nos hace formar y nos hace coger nuestra fuerza, seguir hacia adelante, hacia todos nosotros, para caminar todos juntos. Mi nombre es Nausé y yo lo defino como agradecimiento. Mi nombre es Abraham y yo lo defino como interesante. Mi nombre es Airán y lo defino como alegría. Mi nombre es Argeo y lo defino como diversión. Mi nombre es Aboney y lo defino como interesante. Mi nombre es Besay y lo defino como familia. Mi nombre es Mireia y lo defino como gratificante. Mi nombre es Rebeca y lo defino como aprendizaje. Mi nombre es Paulina y lo defino como sabiduría. Mi nombre es Yara y lo defino como conocimiento. Mi nombre es Karen y lo defino como compañerismo. Mi nombre es Mariano y lo defino como constructivo. Mi nombre es Teresa y yo lo defino como amistad. Mi nombre es Virginia y yo lo defino como conexión. Mi nombre es Cate y yo lo defino como enseñanza. Mi nombre es Dalaime y lo defino como unión. Mi nombre es Emilio y lo defino como amor y amor. Mi nombre es Nino y lo defino como familia. Un aplauso. Un aplauso bien merecido equipo Simul. Ahora sí que está el equipo al completo, ¿vale? Mayores y jóvenes. Bueno, nuestro agradecimiento que no lo dije tan bien al área de educación y juventud del Cabildo que lo hace posible y a la Fundación General de la Universidad de La Laguna, que ahora tenemos los compañeros que están grabando todo esto para que anime también a otra gente a que forme parte de Simul y pruebe esta experiencia maravillosa. Como ustedes todos la han definido, creo que, vamos, la han redondeado. Ahora vamos a tener, nos vamos a poner en el esquema del día, del acto, va a ser el de las entrevistas que ustedes querían con el tema de la juventud, de la adolescencia, como era antes, ahora. Nos vamos a distribuir en tres grupitos, seis personas en cada grupo, con cada una de las compañeras mayores. Y después, una vez que nos vamos a rotar cinco minutos, rotamos, ellas se quedan en el mismo sitio, se pueden rotar, vale, se pueden rotar para que hagan, todos puedan tener alguna pregunta en algún punto de conversación con cada una, ¿de acuerdo? Nosotros, aprovechen mucho el tiempo, vale, porque son cinco minutitos, rotamos, cinco minutitos, volvemos a rotar. Y después tenemos la parte de los juegos que ya habían practicado, trajimos todas las cosas, que aquí están las monitoras auténticas y las árbitros para que les puedan decir mejor que nosotros, ¿vale? ¿De acuerdo? Muchas gracias. Vamos ahora, pasamos a los grupos. Y luego ya tendremos la despedida y el cierre. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cinco minutos aproximadamente, después Rosa se queda donde está, pero el resto pues nos movemos al siguiente grupito, de manera que todos pues podamos vernos entre todos. Sí, ahí, a gusto y a la sombrita. Entonces, aprovechen el tiempo, hagan preguntas dentro de todos los temas que ustedes tenían planteados, seguro que tienen algunas preguntas en mente. Y nada, de todas formas, nosotras, Sole y yo, vamos a estar por aquí. Cualquier duda o cualquier cosa, pues nos consultan, ¿vale? Pero un poco ahora ya es el momento de conectar y de ustedes ya equipo, ¿vale? Entonces ya comunicarnos, a preguntar. Rosa, tú también le puedes preguntar a ellos, ¿vale? Pues les dejo, ¿vale? Yo sé que romper el hielo a veces cuesta un poquito, entonces desde que alguien lo rompa ya todo fluye mejor. Gracias. Que yo sepa que en aquella época no era tanto como se está viendo ahora. Ahora nuestra vida, no sé por qué situación en sí, estamos cambiando bastante. Quizás por la poca forma de la persona en su preparación. Yo creo que eso también influye bastante. Hay que prepararse para poder afrontar todo lo que está ocurriendo y entonces ir mejorando cada día mejor, porque si no, estamos perdidos. Yo quería preguntarle que si usted cree que hoy en día los niños de ahora vamos yendo mejor, mejorando como persona o vamos yendo a peor. Bueno, quizás sea, depende de la situación de la persona en cómo actúa, porque claro, todo eso es la formación de cada sistema en actual. Pero sí estamos viendo cosas que a veces el pueblo nos damos cuenta que es incorrecto, pero claro, tenemos que mantenernos y al mismo tiempo tenemos que aprender también de ellos, en corregirnos, tanto nosotros como ellos, en la manera de actuar. Eso es muy importante. Y entonces, en la cosa de gobernar, no te creas tú que es fácil, porque hay muchas cosas en que hay que arreglar y claro, también tiene que ser la persona en sí misma en cómo lo hace. Eso es muy importante. ¿Qué color es tu preferido? El azul son tonos, el verde también, pero que no sea un verde muy fuerte, sino más bien pálido. Y hay colores también muy bonitos, el menos, el menos que me gusta, el rojo. Lo veo muy, para mí, un poquito fuerte. Hay personas que sí, que les gusta, ¿sabes? Y otra cosa quería preguntarle, ¿cómo le han ido a ustedes los estudios? Bien, bien, ¿no? Eso es muy importante. Es preparación de ustedes mismos para el día de mañana. Es el objetivo que, con el desarrollo, la persona se va desarrollándose en sí mismo, van aprendiendo para ustedes mismos poderse formar, trabajar y salir adelante. Una de las claves es el estudio. Si deja los estudios, mal asunto. No tiene proyecto, no tiene desarrollo. Y entonces, es muy importante que se haga todas estas cosas que están ustedes haciendo. Cada cosa requiere su sitio. Una de las claves, y me preocupa, es la formación de las personas. Porque es el futuro de ustedes mismos, el día de mañana. El desarrollo, porque si no te prepara, mal asunto. Ahora no se dan cuenta, pero equitiempo, en el desarrollo, en sí, la persona se va dando cuenta, y entonces, pues va saliendo adelante, ¿o no? Yo por lo menos lo veo así. ¿De qué le hubiera gustado estudiar? Yo siempre quise estudiar ingeniero. Siempre. Pero las circunstancias no me lo permitieron, porque cuando ya terminé el bachillerato, mi padre se fue para Venezuela, y fue de los que se fueron y no volvieron. Y entonces yo me tuve que poner a trabajar, para poder sacar, ayudar a mi madre. Y entonces ya, mis sueños de ingeniero se fueron. ¿En qué trabajabas cuánto? ¿En qué trabajabas? Estaba de secretaria del ingeniero de Hacienda. ¿Cuál es la rodilla? Así, allí estuve muchos años hasta que me casé. ¿Sí? Sí. Chicos, cuando pregunten, me levantan la manita y así les pongo. Sí, porque yo, la verdad es que soy joven por dentro, ¿me entiendes? Aunque tenga los años que tenga, pero yo soy, yo me siento joven. Y entonces yo los entiendo, entiendo, los comprendo. Además, date cuenta que tengo diez nietos. Y mis nietos son, tienen todas las edades. Y tengo un nieto viviendo conmigo que tiene 21 años, que está en la universidad. ¿Cómo van a la Concordia? ¿Qué tal van a estar preguntando todos? Y, claro, yo los comprendo muy bien. ¿Cómo van? Y sí, me gustaría vivir en esta época. Mi juventud en esta época. ¿Y ya serían los 5 minutos para rodar? Sí, en el colegio, cuando usted era estudiante, ¿cuál era la asignatura que más le gustaba? Matemática. ¿Está todo bien por aquí? A ver. ¿Odiaba? La que más odiaba, el latín. ¿Qué más odiaba? ¿Qué más odiaba? ¿Te queda algún sueño que te gustaría cumplir? Pues sí, haber podido estudiar una carrera. Si pudieras saber un idioma, ¿cuál sería? Pues el idioma que más me gustaría saber es el inglés, pero me gusta más el francés. Desde mi ventana no puedo lloverlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo lloverlo, desde mi ventana el mar no se ve. Esa es la canción, esa es de Marisol, esa canción es de Marisol. Pero ya Marisol ya no hecha niña, ya hecha mujer, la cantaba. Sí, y ahora me acuerdo mucho de la canción, porque mira, yo en el piso que vivo tengo dos ventanas que me dan al parque, pero las ventanas de atrás al mar, tengo el mar de frente, y me acuerdo de la canción esa, oye. ¡Un fuerte aplauso! ¡El fruto de mi grupo! ¡Un clasero de los dos que no preguntan a ellos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!